Comentar, queremos comentar contigo con micrófono abierto en el 809-531-9050. Recuerden que también estamos live en YouTube, Mujeres al Borde RD, ahí lo vemos por el chat, que pueden hacer sus comentarios. Ingrid, yo quisiera que empecemos con algo que tiene ya unos días en verdad en la palestra y no habíamos comentado aquí, que es que se comunicó que el Teatro Nacional ha sido más flexible con el tema de la vestimenta a la hora de poder asistir a un evento allá, excepto cuando son eventos de gala, así es que van a permitir ahora los jeans, tenis limpios y camisetas con mangas. Esto fue con el objetivo de aclarar la situación de la polémica que ha surgido en los últimos días a raíz de las declaraciones del Director General de Teatro Nacional, Eduardo Grito, Carlos Betía, sobre los cambios en el código de vestimenta para asistir al teatro. Y esto vino también a raíz de que se había estado viendo cómo había ido bajando la indumentaria, la vestimenta, para ir al teatro, donde siempre fue considerado algo solemne, algo donde uno se tiraba su mejor trapito, no importa que tú fueras pobre, clase media o rico, tú te ponías lo mejorcito que tú tuvieras, tú no te ibas a poner un jeans, no tenis para ir al teatro. Particularmente, yo sé que quiero oírlos a ustedes, yo sigo pensando que el teatro nacional, yo entiendo que sí, que hay teatros que te pueden permitir, como en todas partes del mundo, en Broadway, la gente va en tenis, hasta en short van en Broadway, es un lugar muy turístico, pero el teatro nacional es como que nuestra principal casa para exponer el teatro, el arte y la cultura. Yo, particularmente, me gusta mucho la idea de que se mantenga un mínimo de formalidad, y entiendo que el jean y el tenis, pero eso es mi parecer, ya lo pusieron así. Ahora, yo antes de coger llamada, voy a decir lo que no está permitido, para que no crean que porque se podía en jean y en tenis, y que vamos para allá a lo loco. Miren, no se va a permitir jean roto o rasgado, no se van a permitir t-shirt o camiseta sin manga, no se van a permitir pantalones cortos, ni bermudas, ni cachuchas, ni que se vea la ropa interior. Ustedes saben que ahora hay una moda que muchos jóvenes enseñan los calzoncillos o los brasieles, eso no se va a permitir, ni las chancletas, ni las sandalias, ni vestimenta transparente que deje ver partes privadas del cuerpo. Lo que sí se va a permitir, por primera vez formalmente, aunque ya se estaba aceptando, porque era bastante obvio, pero ya formalmente se dijo que sí se va a poder ir en jean, tenis limpio y camisetas con manga. Cuando yo escuché al director del teatro, el grandísimo Carlos Beitía, que bien sabemos que es un hombre que ha dedicado su vida al arte, decir sobre esta flexibilización en cuanto al vestuario, yo dije, a mí no me gusta, a mí me encanta. Y probablemente yo no sea la persona que mañana usted vaya a ver en tenis y en jeans, porque yo no voy a ser hipócrita. Me gusta vestirme bien quizás para ciertas ocasiones, pero me encanta cuando le dan esa apertura, sobre todo para la juventud. Ingrid dijo algo que es bastante clave. El arte, lo que nosotros podemos ver de una manera distinta en la República Dominicana, lo mejor del arte y el espectáculo por lo general se lleva al Gran Teatro Nacional. Pero ¿qué pasa? Hay un cierto nicho de jóvenes que aunque si bien es cierto, lo ideal sería engalanarse para visitar y para pasar por esta alfombra roja, no tienen este vestuario tan accesible como tú, como yo. Yo no digo, Melisa, que se engalanen. Yo digo, ponte un pantalón que no sea un jean y un zapatico que no sea un tenis. Pero si dentro de tu cultura, dentro de tu forma de vestir, no está un pantalón de teilo y lo que está es un tenis y un jean y una camisa blanca. Mi amor, déjame entrar. Yo quiero saber qué dice usted. Yo quiero ver arte en la República Dominicana. 809-531-9050. Eso no puede ser una limitante para mí. Hola. Hola. Nacha. Nacha. Oye, el Teatro Nacional es el Teatro Nacional de las Bellas Artes. Para eso hay muchos cines que han hecho aquí los muchachos y está el comedy. Yo creo que tú sepas que yo no soy millonaria. Para usted vestir sobrio no tiene que ser millonaria, porque todo el mundo tiene un pantalón de vestir en su clóset. Y una camisa que no tiene que ser cara, señores, que la gente es malinterpretada, pero es que queremos cualquilizarlo, cualquilizarlo. No me sale la palabra toda. Cualquilizarlo. Estás correcta, mi amor. Todo lo que nada es nada, ni nada es nada. Nacha, yo estoy de acuerdo contigo. Rompan fila, como decían antes. Nacha. Ese estaba equivocado. Nacha, yo he ido al teatro a ver inclusive obras de gala, y yo he visto llegar a gente que tú dices, no, no hay necesidad. Hay cosas que tienen un código, que tienen una etiqueta, y yo creo que eso no le hace daño a nadie, simplemente mantiene la altura de lo que es el Teatro Nacional. Como dice Nacha, hay un montón de cines de lugares donde se hacen eventos y en la zona colonial que son súper informales, pero en nuestro Teatro Nacional, al borde, hola. Mira, yo tengo opiniones encontradas. A mí me gusta, me gustaría que todo el mundo fuera súper formal y bien vestido. Pero, en los Estados Unidos, en los mejores teatros, se permiten entrar con jeans. Es decir, que eso está un poco desfasado. ¿Tú sabes para qué? La verdad es que, Valadio, que ese sitio se mantuviera de gala, para uno poder ponerse su ropita bonita. ¿De qué te la puede poner todavía? Yo me la pretendo seguir poniendo. En todos los teatros, o sea, en la ópera de París, tú puedes ir con tu jeans. Mira, eso que tú dices es cierto. Lo estamos viendo alrededor del mundo, que es cierto. En los mejores teatros del mundo, no hay la etiqueta quizás que teníamos aquí. Sin embargo, también, si vamos a poner ejemplos, fuera de aquí, en Nueva York, que está allí mismo, que aquí nos encanta, hay muchísimos restaurantes que tienen una etiqueta. Pero es que no estamos, por ejemplo, yo no me encuentro mal que haya una etiqueta, pero también que yo ande en jeans no significa, por ejemplo, yo uso mucho, yo no tengo jeans azules casi, yo uso jeans negro. Yo me pongo un jean negro con una blusa de seda y unos tacos, y yo estoy formal, pero son jeans. Entonces yo no voy a poder entrar porque son jeans, pero yo me veo elegante y estoy formal. Ahí es mi punto. Por ahí. Mi punto de vista. Mi punto de vista. Yo estoy muy de acuerdo con que tú tienes que ponerse un capito para subir al teatro. Se está oyendo entrecortado, amiga. 809-531-9050. Bueno, mira, Ingrid, como tú entenderás, yo soy de TVT, ¿verdad? Los míos teatros nacionales y regio. Pero ¿qué pasa? Yo digo que va a depender también lo que tú vayas a ver. Por ejemplo, yo voy a ver un musical de Amaury Sánchez, que me encanta, pues yo puedo ir un poco más flexible, no con jeans roto, pero como dice Paloma, hay jeans que tú le pones una chaqueta y tú pasas perfectamente bien. Y te ves fenomenal. Entonces, en Estados Unidos me pasó. Yo muy chévere, muy bien vestida. Hay personas comprando la boleta ahí en jean. En shorts y en Broadway, ¿me entiendes? A eso es a qué yo me refiero. No, espérate. Gracias. Yo necesito dar la óptica de algo que no estamos pensando, porque obviamente cuando yo lo vi la primera vez, yo dije, bueno, pero la gente tiene que saber que se tiene que vestir, pero nosotros no lo ve desde los ojos, desde el privilegio que tenemos. Gracias. Que primero conocemos esa regla, porque cuando tú compras una taquilla, si tú eres una persona que viene de un pueblo que nunca ha ido a un teatro nacional, o de aquí mismo incluso, no tiene que ser de muy lejos y nunca ha ido al teatro nacional, y no te juntas con personas que van al teatro nacional, tú no sabes que esa es la etiqueta, porque cuando tú compras tu taquilla para ir a un evento en el teatro nacional, no dice el código de vestimenta. Entonces, ¿qué pasó con personas que, óyeme, que ahorraron su dinero y que dieron sus chelitos para ir a ver, por ejemplo, Mariposas de Acero el otro día, que estuvo ahí? Señores, que las taquillas no eran baratas, no eran económicas, para una persona, eso era casi la mitad de un sueldo mínimo de nuestro país. Gente se quedó afuera, ¿por qué? Porque fue en tenis. Te lo voy a enterrizar. Porque fue exactamente como lo que están permitiendo ahora. Gente que venía hasta de pueblos, que se trasladaron para ver una historia dominicana, y ahí voy a que la taquilla no lo decía. Entonces, es un privilegio el que nosotros decimos, todo el mundo lo sabe. Usted no puede asumir que todo el mundo sabe algo que no está escrito. Hola, al borde. Hola, querida. Igual que la oyente que llamó hace un ratito, depende de lo que uno vaya a presenciar. Y como dice Paloma, que las boletas de ahora en adelante, si necesitan un código de vestimenta especial, que lo aclaren. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. Las boletas deben decir si hay un código. Porque no me parece justo que una persona, como tú dices, y tienes razón en eso, no todo el mundo conoce las etiquetas y el protocolo de ciertas normas sociales que realmente, como tú dices, se miran desde un privilegio. Y en eso estoy de acuerdo. Me parece muy cruel que la persona que compró la boleta la detengan. El problema es que aquí se abusa. No se abusa. No es el uso. Mi miedo es el abuso. Que ahorita empiezan ahí con los jeans rotos. No, porque ya hay las reglas tan claras. No se abuso. Carlos Beitiel lo dijo, claro. Por ejemplo, yo tengo mi pareja, mi novio. Él siempre anda en jeans lisos, en tenis y en una chacabana. Y él se ve súper elegante. Ese es su estilo. Y él se ve elegante. Él podría ir así mismo a una sala ravelo. Así podría ir a ver una sala ravelo sin problema. ¿Qué piensas? ¿Y él se ve elegante? ¿Tú qué opinas? Es que es bueno que existe esa sensibilidad ahora, porque nosotros tenemos que la cultura buena, bonita, se expanda en nuestro país. Pero con esas limitaciones, a lo mejor, sacamos ahora lo del becero y la gente que consume esa música que nos interesa más por ir al teatro. Mira, lo que ella dice se oye mal, mi amor, 809-531-9050. Pero entendí lo que quieres decir, que es que sí, la parte buena de esto es la inclusión, que quizás jóvenes o personas que no se atrevían a ir al teatro porque lo veían como algo de mucha alcurnia o lo percibían como algo de la élite. A eso me refiero. Quizás lo que se está buscando con esto es aterrizar un poco que el arte y la cultura no es de una élite. Y que no aleje un segmento de la sociedad. Desde esa mirada está... Sin arrabalizar el estilo. Pero ese es mi miedo. Pero es que no es un miedo porque está muy claro. Porque yo estoy de acuerdo con la inclusión. Tenis limpio, jean que no tengan hoyos y camiseta, una camisa manga larga. Al bordeola. Una persona se ve elegante de esa forma. Hola. Nacha. Escúseme. Escúseme. ¿Excuso? Que la ropa que no saben el código, aquí todo el mundo sabe. Pero las boletas dicen a la hora de entrar y le volvieron a mucho porque llegan tarde, Ingrid. Pero eso es otra cosa, Nacha. Cuando una gente llega tarde, que tú estás sentada, vienen a pegarte tu fundillo en la cara. Mira, eso sí es un tema, Nacha. Y aquí es lo que debemos cumplir con las normas. Aquí todo el mundo, mi amor, sabe la etiqueta de todo, por favor. No, Nacha, no todo el mundo lo sabe. Pero estoy de acuerdo con Nacha que el problema de nosotros es que no nos gusta seguir las reglas. Sí, eso es verdad. Pero tú no puedes asumir que todo el mundo sabe algo que no está escrito. Busca dónde está escrito cuando tú compras la taquilla para una obra. Si no lo dice, eso usted no puede asumir que todo el mundo lo sabe. Al bordeola. Porque si yo no me junto con nadie, ¿qué va a leerla? Yo entiendo que también puede ser, depende del tipo de concierto. Sí, eso sí, eso lo leí, que depende si es gala. Una persona, una mujer con unos sacos, una camisa y un saco en jeans se ve muy elegante, claro, sin hoyo. Exacto. No es lo mismo ir a un concierto de gala, a un concierto de, por ejemplo, Gilberto Santa Rosa, que uno lo que ve a brincar, saltar y a bailar. No es lo mismo que ir a una ópera, por ejemplo. No es lo mismo que ir a una ópera. Entonces yo entiendo que se puede dependiendo del tipo de artista que sea. Bueno, mientras sean firmes con las reglas, de que si basta con un jean, que no seas roto, y miren que lo digo una que usa los jeans rotos, pero no me lo voy a poner para el teatro. Yo no uso jeans rotos, pero yo encuentro que no debería ir. No me lo voy a poner para el teatro. Miren la otra parte que es un alivio, la clase trabajadora que está de un 8 a 6 en una oficina y que quizás tiene esa amiga que le invita al teatro y porque anda con ropa de oficina, que muchas veces es ropa de pantalón de tela, pero no se siente, no es que ella esté mal, señores, pero no se siente de gala. Es que ella no se siente de gala para entrar al teatro nacional. Entonces eso tenía a un nicho importante de la población dominicana. Privado del teatro. Privada y alejada del arte. Te voy a decir un ejemplo de este fin de semana. De bellas artes. Este fin de semana. Del teatro. Entonces eso lo que está haciendo ahora es que ese segmento que por años que nadie le dijo que no era bienvenido, pero se sentía rechazado. Ahora ese segmento de la población va a decir, pero mire, verdad, ahora la cosa está un poco más relajada, que no quiere decir, ojo, que vamos mal vestido, pero sí que si yo estoy en mi oficina con un jean liso, con una camisa y con unos tacos, yo puedo irme para mi teatro. ¿Sabes qué pasó este fin de semana? Por ejemplo, una chica, amiga de una de las que estaba actuando en la obra que yo estaba, yo estaba en el Teatro Nacional, casualmente en la Ravelo, que cuando es una obra en la Ravelo se considera más semiformal. Exacto. No es de gala. Entonces la persona podía ir en pantalón, en camisa, no tenía que ir en chaqueta ni nada de eso. El punto es que la chica fue muy bella, pero la blusa que tenía no tenía mangas y a ellas no la dejaban entrar. Yo tenía casualmente una chaqueta que metí y la amiga, la compañera, la actriz me dijo, mira, tú me la prestas para dársela a una amiga mía. Casualmente mi chaqueta era verde y andaba de verde, le quedó perfecto. Pero mira como una persona que era de nivel medio, ella no sabía, ella estaba preciosa, unos pantalones verdes de tela alta y alto con una blusa que no era que era exhibicionista, para nada. Simplemente no tenía mangas. Y por no tener mangas, no la dejaban entrar. Señores, yo quiero pasar de palo para rumba. Yo quiero compartir esta noticia. Yo no voy a decir dónde va, a ver si la gente se asusta. Prohíben el sexo fuera del matrimonio. Señor, ¿ustedes se imaginan que eso fuera en este país? Imposible. Bueno, en este país o en Estados Unidos. No, por favor, se arma una plaza de la bandera el día que desean una cosa como esa. Pues miren, eso es así. Eso está pasando ahora mismo en Indonesia. Señora, en Indonesia, el Parlamento de Indonesia aprobó este martes una amplia reforma del Código Penal que incluye la prohibición del sexo extramarital o la apostasía, además de los insultos al presidente, entre otros cambios denunciados como antidemocráticos por decenas de ONG y grupos civiles. O sea, básicamente yo no puedo decir como que ese hombre no sirve. Va a preso. Espérese, que ahí tenemos una llamadita. Ya espérese. Se le pone su sanción al borde. Te asustaron. Hola. Hola, ¿cómo están, chicas? Bien. Chicas, dígame una cosa. Dime, mi amor. Anteriormente, el teatro era muy, 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 muy caro. Anteriormente, hace muchos años, ¿verdad? Decía la gente que elitista. Todavía iban con personas con buenas posiciones. Anteriormente. En los últimos cinco a seis años han bajado mucho los precios de la taquilla. Pero yo digo algo. No es que no se permita entrar todo tipo de personas con todo tipo de ropa, sino que son un poquito modestos. Porque existe algo que se llama etiqueta y protocolo. Completamente de acuerdo. Gracias, mi amor. Amén. Seguimos hablando del tema de que Indonesia se prohíbe el sexo fuera del matrimonio. Yo decía que pasara si eso se hiciera en el occidente. Al borde, hola. Se llama etiqueta y protocolo. Al borde. Gracias, mi amor. Amén. Hola. Hola, ¿qué tal? Escuchamos. Bien. Miren, chicas, yo estoy de acuerdo con el tema del nuevo código de vestimenta del teatro. Pero también existe algo y es investigar qué clase de ropa tú puedes usar para el tipo de sitio. Como dijo la llamada anterior, hay una etiqueta y un protocolo. Estamos de acuerdo. Yo entiendo que... Vamos a tomar una última llamada. Hola. Bueno, con el tema de Indonesia. ¿Usted sabe qué pasa allá con República Dominicana? Muchachos. ¿Se daría al borde? Ay, al borde la gente. Señores, miren, ese tema de Indonesia yo lo voy a traer otro día para que gozemos un chin, porque hay muchas anécdotas. Digo, chicas para uno, eso está fuerte. No, no, espérense. Lo que ustedes no saben es lo mejor o lo peor. Y es que tú, si tú como extranjera vas, te visita a Indonesia, la regla te aplica a Ah, o sea, que tú lo puse a Tinder y Bombol por allá. No, mi amor, tú no puedes ir allá a contarte con un novio si tú no estás casada. Pero en Qatar está pasando lo mismo. Bueno, son ese tipo de reglas que vemos en el oriente, que aquí no entendemos cómo ellos pueden vivir así, señores. Pero básicamente el Parlamento de Indonesia aprobó este martes, eso es real, con código penal y todo, que incluye la prohibición del sexo extramarital y la apostasía. La apostasía es renunciar a la religión. A renunciar a la religión. Lo busqué ahora en Google. No sabía. ¿Cómo ellos van a saber si tú te juntaste con una gente en tu casa? Mi amor, esas gente son locas, no tienen oficio, no tienen seguimiento. Esa gente tienen un nivel de investigación y de... Pero Indonesia no tiene tanto dinero, no estamos hablando de China. No sé, pero yo tú no invento. No invento. Olvídate de ese viaje con el novio. No voy para Indonesia. La prensa que ha caído presa ahora en Qatar. Cásense primero. Por tonterías. Cásense primero. Para allá no se puede ir. Ay, yo no voy. No me interesa. No me interesa. Señores, espérense. No se vayan. Que les tenga una terapeuta que les va a encantar. Y vamos a tocar un tema súper importante con, yo creo que la número uno en el tema del duelo, del manejo del duelo aquí. Rosa María Abrea, en breve, al borde. Traducido por Marie Arias